Bienvenidos al curso de AdMob para Unity. En este vídeo vamos a ver qué es la segmentación y para qué sirve. Para entender este concepto vamos a imaginarnos que estamos jugando algún juego. En una pantalla del mismo se nos muestra un banner y nos fijamos en él. Pueden darse dos casos, el primero, que no nos interese lo que nos ofrezca el banner, y el segundo, que esto que se anuncia en el banner sí que nos interese. ¿En cuál de estos casos creéis que podríais terminar pinchando en el anuncio? La respuesta está bien clara, en el segundo. Y es de esto de lo que se trata la segmentación, ofrecer el anuncio adecuado a la persona adecuada. De esta forma generaremos más clics y ganaremos más dinero. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues ofreciendo información adicional en la sección ajustes de audiencia. En el primer campo podemos indicar el género al que irá destinado la publicidad. Si a nuestro juego juegan más hombres que mujeres, seleccionaremos el género masculino. Si juegan más mujeres que hombres, seleccionaremos el género femenino. Y si juegan por igual o no conocemos este dato, seleccionaremos el género desconocido. En el segundo campo podemos indicar una lista de palabras clave separadas por comas que estén relacionadas con el contenido o temática de nuestro juego. Así se mostrará publicidad relacionada con la temática del mismo. De esta forma, si a alguien le interesa la temática de nuestro juego, también le interesará los anuncios, incrementando por tanto las posibilidades de que haga clic en los mismos. En el tercer campo podemos indicar que nuestro juego va destinado a niños marcando este campo a verdadero, de forma que solo se muestren anuncios con contenido para niños. Si marcamos falso, estaremos indicando lo contrario. Tened en cuenta que si cualquiera de estos dos valores se marca incorrectamente, vuestra cuenta de AdMob puede ser cerrada. Así que si no estáis seguros de lo que tenéis que marcar, mejor la dejáis con el valor sin etiquetar. Resumiendo, aportando información extra podemos conseguir incrementar la tasa de clics en nuestros anuncios. La tasa de clics es el número de clics realizado sobre un anuncio dividido entre el número de veces que se ha mostrado ese anuncio, de forma que muestra la efectividad del mismo. ¿Qué tiene que pasar para que incremente este valor? Pues que el número de clics sea más grande o que descienda el número de impresiones. El número de clics se aumentan debido a que se mostrarán anuncios relevantes. Y el número de impresiones descenderá debido a que al limitar los anuncios a unos contenidos de temática concreta, no siempre habrá un anuncio para mostrar. Así que recordad, cuanto más condiciones pongáis, menos anuncios aparecerán. Eso sí, si habéis puesto a esas condiciones correctamente, más clics conseguiréis. Para terminar, os quería comentar que también tenemos la opción de no indicar nada en el campo ajustes de audiencia. De esta forma, AdMob empezará a mostrar anuncios de todo tipo a diestro y siniestro. Y con el tiempo, aprenderá cuáles son los tipos de anuncios que mejor funcionan con tu juego. Así, todo irá de forma automática y no tendrás que preocuparte. Lo más recomendable será experimentar con varios tipos de configuración. No indicar nada, solo indicar las palabras clave o solo el género o las palabras clave y el género y ver durante dos o tres semanas el rendimiento que tiene cada configuración para al final quedarte con la que más ingresos te dé. Espero que todo esto os haya resultado interesante. En el próximo vídeo veremos cómo trabajar con eventos y así saber, por ejemplo, cuando un banner se ha mostrado correctamente o cuando un usuario ha hecho clic en un anuncio.